... ... ... ... Largaron el clásico Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires, Grupo 2 en la escala internacional, sobre la distancia de 2.000 metros, rápidamente sale a sala delantera por la venta de la cancha, el número 2 de Guiz, tirando cuerpos y medio de ventaja sobre el 3 Río Vétel, a dos cuerpos, el número 4, Hortensius, cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 1.700 metros, y el número 2 de Guiz, conducido por Jorge Ricardo, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3 Río Vétel, con la monta de Walter Aguirre, a tres cuerpos queda el número 4, Hortensius, conducido por Francisco Fernández Goncalves, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.400 metros, ingresan a la recta apuesta, siempre el 2 de Guiz en la delantera, cuerpo escaso de ventaja ahora sobre el número 3 Río Vétel, a tres cuerpos, el 4, Hortensius, continúa cerrando la marcha, los competidores de este clásico ya se encuentran en la señal de marcatoria de los 1.100 metros, siempre el 2 de Guiz con Ricardo en la monta, cuerpo escaso de ventaja sobre el 3 Río Vétel, conducido por Walter Aguirre, a dos cuerpos y medio, el número 4, Hortensius, con Fernández Goncalves en la silla, cierra la marcha, ya están en la demarcación ahora de los 900 metros, siempre el 2 de Guiz en la delantera, medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3 Río Vétel, que por fuera se va acercando a la línea del puntero, a cinco cuerpos, el 4, Hortensius, continúa cerrando la línea, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.600, lo hacen en este instante, y el número 3 Río Vétel, ahora va estirando ventaja sobre el número 2 de Guiz, muy cerca el número 4 Hortensius, por fuera acercándose a los punteros, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, y el número 3 Río Vétel ahora en la delantera, cuarto y medio de ventaja sobre el competidor número 4 Hortensius, que va en busca del puntero, a tres cuerpos quedó al número 2 de Guiz, 250 metros finales, y el número 3 Río Vétel se mantiene al frente de la carrera, tres cuerpos de ventaja sobre el 4 Hortensius, que por fuera va buscando el puntero, a varios cuerpos lo hace el número 2 de Guiz, 100 metros finales, Río Vétel le ve la ventaja sobre el 4 Hortensius, que por fuera va buscando el puntero, pocos metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, por dentro el número 3 Río Vétel, conducido por Walter Aguirre, se imponen el clásico Jockey Club de la provincia de Buenos Aires, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!